¿Qué tal, pues, Carolina? Ah, bien, aquí haciendo cuentas con la llave y cuánto mordillas y cuánto querido. ¿Cuál es lo más cómodo? Sí, para hacer más bonito los paquetes. Eh, se van a hacer los paquetes de 15 dólares. De 15 dólares. ¿Qué tal, Marta? Bien. Bien, bien, bien. No, esta, bicha, podía... Esta por los arroz y todo esto. Esta, Marta, no es tímida. Vieron unos tramos, hasta unas novelas, así, hasta Marta. ¿Cuánto le están los frijoles para dos de la libra, dice? Vamos a echarle dos. Dos pa. Vamos a hacer la... ¿Quieres la cuenta de un paquete, verdad? Sí. Para después ir, este... Lo mismo al otro. Vamos dejar suplicando. Ajá. Suplicando. Suplicando. Suplicándolo. Vayamos dos de frijoles. Esta, ¿cómo se? De 15. De 15. De 15. ¿Dónde de 15? Pidamos la rebaja a la Marta. De 16. De 16. Marta no nos da rebaja. Ah, perfecto. Jajaja. Dos de 100, pidamos. ¿Estamos haciendo dos, Marta? Ajá. Va. Arroz, azúcar, una de sal. ¿Una? Una bolsita. Sí. ¿Para con tres con la cora? Son a tres con la cora. Vamos a la cora. Jajaja. Está más económico, así. ¿Azúcar? Azúcar, así. Dos. Dos. ¿Por qué no van echando lo mismo ustedes? Sí, ya, eso va a ver. Pues sí. Bye. ¿Ha hecho dos de arroz? ¿Vamos a azúcar? ¿Vamos a azúcar? No va a poder, este... Ay, 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 ay. Por aquí está el aceite. ¿Qué está el aceite? Buscamos al más cómodo, vamos a la llave. ¿Quién es la Marta? ¿Qué está el sol, Marta? La Marta le va a dar rebaja, dice. 35, ese horizonte, cada uno de los dos. ¿Y el campullo? El que hubiéramos traído a... 96 porque es del pequeño. Sí. Diana, aquí que hubiéramos traído para que le pida rebaja a la Marta. ¿Qué sabor? Una, dos. Una. Sí. ¿Ahora qué más? Café. Café. Café, café, café. Café. Azúcar ya va, el café. Sí, café. Falta. Concentrada. Concentrada. Concentrada como que para pollo va a llevar, bro. Ya tengo uno, por lo que yo voy a llevar. ¿Cuándo lo voy a llevar para...? ¿En cómo te vas a... Pues sí, yo no sé. Ahí ustedes dejan las meras. ¿Cómo te vas a pagar, Marta? En chocolate, bro. ¿Qué más? ¿Qué más? Chocolate pero para choco, ¿verdad? Para el choco no tiene... Me voy a llevar esto y... Estamos ahí cotizando precios para poder hacer bien el balance. ¡Uy! Hay que cotizar los precios. Sí. Aquí están las maruchas. Las maruchas. Las maruchas. Son perfectas, ¿ví? Las maruchas. Este chaval también maruchas. ¿85? ¿Cuántos dólares? ¿Cómo es el nombre de esta tienda, Marta? Megas. 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 Mejas... Me gas tombar los pocitos. Me gas tombar los pocitos. Cabardo. Ah. Estas también... Sí, testcito. Ya les vas. Dije que por la compra, los solvete lo vas a regalar, Marta. ¿Qué? ¿Sorvete lo vas a dar? Uno cada uno, cuatro eso. No es nada, Marta. Marucho, dé SAGO. Dos maruchos. porque no llevan de vaso más baratoza y como la idea es que lleve más el café ya no va a aguantar cuando lleve 15 a este no le va a caber a este no le va a caber pues sí marca que tal como está el ambiente aquí en esta tienda pues por aquí andamos situados en la tienda de los pocitos ya se me olvidó mega escobar los pocitos me gasto balo aquí hay más cosas que podemos echar aquí está el café de este aquí es donde es barato le vamos a hacer rebaja por este es de vida de maíz ese que se tocó de vida de maíz ¿qué buscas marca? la pequeña en la leche pequeña es mira café de maíz café de maíz este café sí es rico es rico el café pero a mí me gusta que lo hagan en la casa este lo dejamos a buen precio este lo dejamos a 3 horas está buencito bastante ganancia le tuvieron al dueño de la tienda si eres fuera 3.50 vale un poquito 3.50 la libra no sé de cuál es café y sea paneca regional a esa ¿qué tan buena la de café? no tiene que ser buena y sea paneca con una cucharada se puede sentir 24 23 con la que tengo aquí en la mano hay más tapones a las pilas aquí la están viendo en la tienda Mega Los Positos ajá ahí está vaya señora Maya cuando usted quiera venir aquí estamos situados en la tienda Los Positos así es mira este café aquí está el café de maíz no te voy bien el café café ¿eh? Maxi si es rico ese café Maxi suave es más suave que el café listo que el otro café estas cosas son ricas ah lo que hacemos los no lo hicimos acá al día ahí le pusieron un nombre ahí a esas recetas le pusieron un golpeado de guinegue ajá ¿qué más muchachas? amiga Alma Ramírez una leche va nomás una leche vamos nomás por el momento pero después vamos a echar vamos a ver café ¿qué precio tiene este Maxi? 90 ¿y este? el oro ¿y del otro no tienen más? ¿y del qué? ¿así como ese? ajá ¿de ese? ajá ¿qué cuesta? ¿dólares? ¿qué cuesta? ¿qué cuesta? ¿27 para el dólar? ¿mejor así va? va así va así si queremos este que es el 24 ¿de ver? ajá yo estoy dando fuego otra vez hasta siempre siempre en lugar de hablar en la recámara vamos a ver café ¿qué más lleva este? muchachas bueno, ahorita llevan frijoles todo eso frijoles, los básicos frijoles, arroz, azúcar aceite compren leche los consomés faltan los consomés los consomés los consomés están allá yo los busco no sé dónde están aquí también llevan este a veces llevan eso para tol ah sí, llevan llevan ajá sí le gusta a la gente hay más allá el caparino ¿qué más? ¿qué más? el café ah, ¿cómo son estos? a dos todos en la boladita ajá ¿te los puedo romper a todas las estrellas? sí Eric, te mías aquí están los frijoles los frijoles no sé hay una chocala sí pero es que voy a echarla shhhh claro creo que Marta en vez de darle rebaja más le va caro le va a vender vale, ahí está dos dos y dos ahí está ya el pojito, Marta sí va y vamos a la chula vamos a los consomés ay, Marta todo botán, Marta es que está caro ay, la va vamos por los vamos por aquí estamos situados en la tienda los pocitos ah, bien mira y quiero volver otra vez por ahí vamos a ver la cámara ay échale, salí es cuando se raje no, me llega esto ve ve sí son tan ¿cómo son estas, Marta? a 78 una va un poco después va te lo voy a regalar $11 ¿cuánto va, Marta? $11.36 $11.36 $11.36 ¿cuánto va, Marta? $11.36 la faborah la salsita carolina yo, van a mochar de spaghetti ya, ya echaste la cuenta de ese solo ese tenés, Marta No hay la chula, solo no te doy nada más a esta. ¿Y esa? Esta vale 54. ¿Cuánto son de dos? Uno como otro. ¿Vayan viendo la calculadora? Que le mueven los deditos a la Marta, a ver si no pongo otro número. ¡Ay, qué malo! ¡Ah, los espaguetis! ¿Cómo están? ¿Y el paquete grande? Creo que así sale menos y así los campeones echamos mejor. Pero ya casi, yo veo que ya casi va. Ya casi, por eso, ajá. ¿Y si el paquete sale más barato? Basta inglesa, para costeros. A unos ochenta. ¿Son malos ahí? A ver cuántos pesan. ¿Cuántos sales? Igual creo que sale ciento. ¿Cuántos lleva cada paquete, Marta? Cinco. 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 Vamos a romper nosotros aquí. ¿Y cuánto va en la calculadora? Para ir viendo, a ver si ya vamos llegándole. ¿Cuántos paquetes? ¿Cuántos paquetes? Ahorita voy a poner dos paquetes. Sí. ¿Cuántos paquetes? Ahorita voy a poner dos paquetes. Sí, lo que pongo ahorita. Después vamos a ver los demás. Sí, pero ¿por qué vas a poner los paquetes? Ajá. Te la vuelvo a hacer si quieres para asegurarnos. Ajá. Y así sacamos algo lo que es. Esta está completa. ¿Sí? Sí. Hola. Y si sacamos algo para completar, chavalo. Ajá. Bueno, por aquí los muchachos, esto cuesta porque tienen que... Esto cuesta, no estaba pasando. No es como cuando, digamos, uno lleva cantaditos. O sea, que uno va a comprar, lleva unos 50 ya disponibles. De veras, ahí está la cámara. Esta manta los está viendo por todos lados. Ahorita vamos a hacer bien las cuentas. Tiene las cuentas ahí para que no vayamos a salir este... Le volví a los dedos, dijo José a la mano para que no me vaya... Dije, díselo. Dije, díselo. Aquí está todo en la tienda. Tiene la tienda mega escubar. El... Los pocitos. Ajá. Aquí están. Aquí está la andada para los perritos. En los pocitos, aquí encuentra de todo. Y si no hay, se lo mandamos a traer. ¿Sí? ¿Va, Marcos? Sí. Una vaca, qué rollo, que de 12 botellas de leche. Miren los dedos. ¿Y solo esto la puede? Sí. ¿Para que nos alíes? ¿Por qué te pongo el dedo? Sí, pones uno y después vamos a hablar con los demás. ¿Quién quita? 1424. Ya ve. Marta, ¿dónde habías puesto un número más? Marta, ¿dónde habías puesto un número más? El número está... algún numerito ahí se te veía... 1424. Es que lo capaz es que como le hicieron que... 76 centavos. Para los 15. Para los 15. ¿Cuántas sopas de Asmagi? 33 en 2. Casi le llegamos. Pongámosle un dulcito. Pues si, ahora vamos a ver. Bueno, pues lo vamos a ver en el próximo. ¡Practico!